Capítulo 2 En el alba, los primeros rayos del sol alumbraban, me levante y mire atrás había soldados, y adelante el puente estaba roto sabía que solo tenía una oportunidad para escalar hacia el otro lado, así que tome todo lo que me quedaba y salte hacia la otra mitad de la viga, fue un milagro llegué dos metros más abajo y no lo hubiera conseguido escalar hacia arriba, cuando ya no había metal y era concreto, tuve que dejar la seguridad de poder agarrarme a algo y empezar a rezar, subí como pude, y llegué al otro lado, no quería ver atrás porque sabía que ya no había nada, llegué al otro lado del puente una calma y ausencia de fuerzas llegaron, mi cuerpo cayó al piso, entré en un estado inmóvil, desperté nuevamente de noche, al abrir los ojos lo primero que vi fueron la luz de las estrellas, la oscuridad de la noche, el sonido de las llamas en los edificios, los gritos de los moribundos, y de las armas disparar contra los niños y mujeres, la primer horda acabó con el 75% de la ciudad, los que lograron sobrevivir no durarían mucho, hasta ahora no había encontrado a nadie, empezaba a creer que ya no había nadie, donde quiera que estés mantente con vida y yo te encontraré, la forma más segura de viajar y buscar la era de noche, pero donde al empezar en el caos no vi, hacia donde, corrieron, así que tengo que regresar a la casa, pero ahí fue el epicentro del ataque, ¿Por qué, quiénes harán? ¿Qué querían? ¿Y por qué el ejército no ha hecho nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estará? ¿Dónde debo buscar? Dios mío guía mi camino, hacia ella, y protégela hasta que la encuentre.